bienvenidos estamos aquí de vuelta en el canal de starcraft 2 en español sí 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 y hoy chicos os traemos la gran final de estas sus works inaugural sí entre chapeco el cer de color rosa versus nova el cer de color lila que está en la final finalísima sé que me retrasa un poco en subir la última partida pero andaba liado y me daba el tiempo justito de subir un replay al día pero bueno aprovechando la semana santa hoy voy a subir dos replays este será el segundo el primero que subió si yo le traigo persus marine king prime de la final de la mlg winter arena así que a disfrutar chicos hoy tenéis sesión doble y vamos a comentar que están jugando en el mapa de templo en ruinas mapa yo jugaba bastante tiene una entrada pequeña una expansión natural bueno iba a decir fácil bueno si es fácil de defender aunque tengas esta entrada amplia si pones aquí unas cuantas espinas con la reina los cerling lo típico vaya para poder parar un bush tempranillo de estos un tren panillo como si fuera el vino tempranillo pero de cerlings y bueno poca cosa más luego aquí tiene un par de peculiaridades que tiene aquí una expansión que sólo es accesible si destruyes estos escombros destructibles pero epa tenía truco porque aquí también tiene otros escombros destructibles que de la le dan al enemigo la posibilidad de entrarte por detrás de meterte la por el ojal pero bueno como siempre aquí en medio la torre shenaga y otra peculiaridad es que aquí hay como un camino detrás behind the musgo que también venite a hacer envolventes aquí a tope y sin ser visto esta torre shenaga central así que nada ahí voy a estornudar parece a mí sí perdón y salud gracias de nada hombre bueno vemos aquí que no va está haciendo un scout con un super amo a tope y chapeco como no va siempre expansión rápida bueno expansión rápida a pull y expansión en cambio no ha hecho pull extractor está sacando gas ya y seguramente también se vaya a expandir pronto porque sabe que si no está muertísima necesita esa expansión es vital y hemos visto que este super amo de chapeco había ya sabe que está aquí porque se han cruzado y supongo que es ahora que hemos comenzado está haciendo lo mismo así que de momento nada los que no vaya de cata la expansión a tope tope power y acaba de ver de guays y la reina de chapeco está a punto de salir no va bueno y falta un poquito más todavía y van cuatro celis para los dos cuatro celis cada uno y esta sabe que va a hacer el cambio a cuquetas que está sobre power y vamos a ver cuquetas pero 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 y vemos que no está investigando potenciales metabólicos la velocidad de los sterling está sacando el otro de gas porque tiene el doble de gas no lo sé igual quieren masear a tope de cucas no no quiere masear cucas quiere hacer esto un nido de pestilings otra vez hay chapeco que te vas a comer otro rush de pestilings vas a tener que andar con ojo espero que haya cerca escarmentado del anterior partida pero bueno estas cucas pueden salvarte el ojete es que las plantas en la entrada así de forma que no puedan pasar te causarán daño esos bellings pero aguantarán porque están todo cuadradísimas vamos ahí que no vaya a sacar cuatro celis más bueno ya han salido dos y el lío de bellings de pestilings ya está casi bellines ya está casi construido falta nada mejor está sacando una cuca la cuca solitaria y bueno parece que se está concentrando en tener minerales y tener curtas en esta base pero podrías haber enviado aquí algunas porque tienes sobresaturación parece de aquí ya empiezan a dar vueltas veis este currito que no para de dar vueltas recomiendan que cuando uno se expande que envíen entre 6 y 8 curritos a la expansión y sigan sacándose curritos en la expansión natural pero bueno aquí viene el push ya ha hecho cuatro bellings y bueno tiene tres celis pero lo que le interesa es que esto se cuele hasta la cocina quiero hacer la distracción aquí a tope y van los bellings y no se han conseguido colar otra vez pero chépeco no ha reaccionado no ha movido estos curritos no no lo muevas y que hace todo lo gusta más todavía y los han caído ahí 800 millones de curritos venga 13 curritos en un puto plis y encima pierdes esta reina y sigue el ataque constante y vemos aquí que ya tiene cuca si decide no va a darse la vuelta no sigue atacando un riesgo de perder mucho este link ha perdido tanto ha conseguido destruir esas dos cuquetas pero se espera ahí se queda ahí quietecita y se va por más curritos no se va por la reina y atacar chateco con los curritos hacerle bocata y pierde la reina ya no tiene reina si vemos aquí que sigue el push a celins atacando a tope los que no paran de sacar este link y aquí le han salido 3 4 cuquetas ahora ya esto cambia un poco a las casas 4 cuquetas te pueden hacer la vida imposible hasta celins pero si es listo los dejará aquí en la entrada para que no puedan pasar esos bailes aunque esta base estará prácticamente condenada y vemos aquí qué maravilla cuatro bailes más y los cinco perdón cinco bailes más y no paran de salir el link esto es una práctica típica que leí en un foro bueno en el foro de avenger chicken si os acordáis de ellos chicos del clan al cual le castellamos y que dice que es prácticamente obligado que un cero de su ser siempre hacerte los de cidlín o sea los bailes los cedlín con velocidad y los bailes para petar minerales y petar unidades como sus cedlín enemigos pero vemos aquí que el chapeco está aguantando ha hecho un poco de tapón no se le han vuelto a colar 3 o los pocos culitos que quedan aquí van a ser destruidos no verá regla de tiempo pero esos bailes se mueven más rápido y se ponen a la altura para petan cinco bailes y esto está aquí no ha conseguido aguantar ahí como un machote pero están tiesos de vida y ahora mismo tu ritmo de recolección es una caca sólo recoges 40 de minera bueno unos 100 no llega en serio serios problemas chapeco pero que ya no tienes ninguna posibilidad sólo te queda hasta cuca tienes aquí dos más y has dado por perdida esta base como se ve claramente ha dicho da igual destruyeme pero esté aguantando aquí como un berraco pero aquí vienen más cedlín hay muchos cedlín ya y esta base va a ser destruida y ya estos bichejos ahí corriendo empiezan a atacar pero justo cuando llegan para ayudar revienta porque tiene un tiempo de vida muy cortito se reina aquí matando a cerlín como si no hubiera mañana pero ahí vienen sus amigos sus primos y lo revientan y aquí canceló a la espina y se va por los curritos se va a atacar con los curritos chapeco pero ya no tiene nada que hacer hay muchos cedlín si te va a dejar otra vez sin curritacos y oh jeje de chapeco chapeco se ha rendido así que nova es la ganadora de estas sus wars inaugural felicidades nova por ser la ganadora bueno chapeco ha jugado con dignidad con honor pero bueno al final la ganadora ha sido nueva así que nada chicos espero que os haya gustado este replay de nuestra suscriptora nueva y de mi socio mi compi de canal chapeco y nada favor me gusta favoritos que ayuda mazo y seguirnos en twitter si os queréis enterar de todas las novedades del canal hasta luego jambos